Ni se cena pavo en todas las casas, ni Papá Noel trae regalos en la mañana del 25 de Navidad. Hoy en Hazte la Lista te traemos las tradiciones navideñas más extrañas. Caganer. En algunas partes de España, como Cataluña, es típico esconder en el Belén una figura de un hombre haciendo sus necesidades, el caganer. Actualmente se representan políticos, cantantes o deportistas en cuclillas depositando su... bueno, eso, una costumbre un tanto rara. Arrojar zapatos. En la República Checa, las mujeres solteras se ponen de espaldas a la puerta de su casa y lanzan sus zapatos en Nochebuena. Si el zapato cae con la punta hacia la puerta, se casarán al año siguiente, y si no, pues a esperar otro año. Krampus. Este diablo austríaco con pezuñas, larga lengua roja y cuernos es una especie de cringe, pero a lo bestia. El alter ego de Santa Claus secuestra a los niños que se han portado mal, llevándolos a los abismos del infierno. Lleva desde la edad media aterrorizando a los más pequeños, y bueno, tú pórtate bien por si acaso. Lanzar comida al techo. En Eslovaquia y Ucrania tienen la costumbre de que el anciano de la familia lance un trozo de loxa al techo, una especie de tortitas hechas con una masa de patata y rellenas de mermelada. Cuanta más loxa se quede pegado en el techo, mejores serán las cosechas del año que viene. Patinando a misa. En los países de tradición cristiana es habitual ir a misa el día de Navidad. En Venezuela le han dado la vuelta y aprovechando que aquí es verano, las celebraciones se hacen en la calle, cortando amplias avenidas para ello, y por alguna extraña razón, lo hacen en patines desde los años 50. ¿Cómo te quedas? KFC. Japón es un país sin tradición navideña, así que cuando en 1974 la compañía Kentucky Fried Chicken se dio cuenta de este detalle, lanzó una campaña para consumir pollo el 25 de diciembre. Tal fue el éxito que 40 años después es la única tradición navideña que se ha consolidado. Imagínate, la cadena de comida rápida factura 85 millones de euros solo el día 24. Las colas son interminables y los japoneses reservan con varias semanas ante la acción. Atar a los padres. En la zona de los Balcanes es costumbre que los niños aten a su madre por los pies y le pidan regalos a cambio de soltarla. La madre, siguiéndoles el juego, les da regalitos y chucherías. Diez días más tarde los niños vuelven a hacer lo mismo, pero esta vez con su padre. Carne cruda navideña. En Groenlandia existe la bonita tradición de comer carne cruda de ave que previamente han dejado fermentar durante varios meses bajo una piedra envuelta en piel de foca. Imaginaos el olor. No, mejor no. Telarañas en el árbol. En Ucrania llenan de telas de araña los árboles de Navidad porque traen buena suerte. Según cuenta la leyenda, una pobre viuda vivía con sus hijos y no tenía dinero para poner adornos en el árbol. Así que las arañas que vivían en su chabola tejieron durante toda la noche sus telas sobre el árbol de Navidad. A la mañana siguiente, cuando la viuda se despertó, las telas habían transformado en hilos de oro y plata. Hoy has descubierto un montón de tradiciones que posiblemente no conocías. Anímate y cuéntanos cómo es la típica Navidad en tu país. ¡Te esperamos!